Otro crimen se une a la lista de actos violentos en la provincia de Colón. Esta vez el conductor de un vehículo especial fue asesinado. Belkis, la sonda nos tiene la información a esta hora. Buenas tardes, Belkis. Buenas tardes, compañera. Usted lo acaba de manifestar. Otro hecho de sangre que se registra en esta provincia en tan solo 24 horas. La violencia en la provincia de Colón cobra a la víctima de un trabajador del volante. Este fue Eduardo Clemens, conductor del servicio especial de turismo CET. Se disponía a llevar a dos extranjeros a la ciudad capital cuando la muerte los interceptó en la entrada de la autopista Panamá-Colón por quebrada ancha la noche del lunes. Eran tres sujetos que supuestamente iban por los 40 mil dólares que llevaban los pasajeros de nacionalidad canadiense para obligar al conductor a detenerse. Hacen varias detonaciones causando la muerte del señor Clemens e hiriendo a uno de los turistas. Se conoció que fueron asistidos por el servicio de ambulancia 911 y trasladado a la policmica de Sabanitas. Donde falleció a eso de las 11 de la noche. Luego del aviso del robo se activó un operativo policial donde un vehículo RAS 4 en un sector de la vía Boyrús Beltrán Sísmica. Conocido como la Y de Chilibre. Donde se detuvo a los tres posibles homicidas. En este punto se mantuvieron hasta la mañana del martes personal de criminalística recogiendo evidencias del vehículo donde viajaban los delincuentes que presuntamente intentaron deshacerse del dinero tirándolo del vehículo. Pasadas las 7 de la mañana se realizó el levantamiento del cuerpo del señor Eduardo Clemens de 55 años ante la mirada de familiares y amigos evidentemente afectados por su muerte. Escuchemos a uno de sus compañeros, el señor Valencia, presidente de SEP en Colón. Llega un herido por proyectil de arma de fuego en el abdomen. El cual pues por la seriedad y la gravedad de sus lesiones fallece en la policlínica de Sabanitas a eso de las 11 aproximadamente, 11 de la noche. Y los otros dos heridos fueron trasladados al hospital Manuel Amador Guerrero. Estos dos heridos de nacionalidad canadiense, pues uno en efecto traía un impacto de un proyectil de arma de fuego en el brazo derecho. Y el otro pues afortunadamente había resultado ileso. O sea, para nosotros es un dolor la pérdida de un compañero. Pero le quiero hacer un llamado al ministro de turismo en la forma que se ha desmejorado la seguridad que tenemos los conductores de turismo cuando vamos al aeropuerto. Antes nos te ponían escolta, ahora no. La invención del director de turismo es ponerle número a los carros. Es más fácil para que los delincuentes detecten los carros que venimos del aeropuerto. Debemos informar que el señor Eduardo Clemens es familiar de uno de los miembros de la Cruz Roja que falleció en el año 2012 aproximadamente en una situación de un deslizamiento de tierra que se dio en el sector de Quebradancha. Esto tiene bastante afectado a la comunidad o al grupo de servicios especiales de turismo que consideran a este señor un hombre tranquilo, trabajador, que se ganó el corazón de quien lo conocía. Esto podría causar que este grupo en horas del día de hoy, en la tarde o en el día de mañana, se manifiesten de alguna manera para mostrar su molestia ante el descuido de la autoridad en este sentido, por el tema de que ahora que le tuvieron que poner números a los vehículos, es más fácil ubicarlos y así que se den estos asaltos donde hoy o anoche fallece este señor de 55 años, compañero.